Sí, la unidad es una época que si bien nos vamos para comprar, para comer, pero muchas otras cosas. Hay que compartir, ¿verdad? Hay que compartir con el que no tiene. Que sea el pretexto para estar bien con nuestros seres queridos, para tratar de resolver, ¿cómo se puede decir? Problemas, perdonar, y ese business, ¿sabes cómo? Nos lo cierra con eso. Tres temas fundamentales, seres queridos, evitar precauciones, y ayotzis. No, ayotzis, no. Prevenidos. 3, 2. Amigas y amigos, como sabemos, estos son momentos de reflexión, alegría y esperanza. Me dirijo a ustedes a través de este mensaje para desearles mis mejores deseos para esta Navidad Espero y la llegada del Niño Dios a nuestros hogares Sea ese motivo tan especial que nos une con nuestros seres queridos Familiares, amigos y con todas las personas que estimamos y queremos Y a su vez, espero que este año que está a unos cuantos días de iniciar Venga colmado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes Que la felicidad, el amor, el respeto, el cariño y sobre todo la salud Reinen en su hogar los 365 días de este año nuevo que inicia No me queda más que mandarles un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes Nuevamente desearles muy felices fiestas y pues que Dios los bendiga Muchas gracias por su atención Y pues se encuentran con nosotros, el Pancho Pancho ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo andes? Gracias, gracias por invitarme a tu video Y pues nos va a dirigir el compañero un mensaje Y bueno, me sale del corazón decirles esto Claro Pues pásensela bien Diviértanse, conviven con su familia, sus amigos Y quédense mucho, aprovechen si tienen algún problema con su familia o algún ser querido Pues arréguenlos, ¿no? Esa época para estar bien, para estar bien, para perdonar y quererse mucho Entonces, pues feliz navidad De igual forma, pues está conmigo mi compañera y amiga Esmeralda Ávila Esmer, gracias a ella pues estamos realizando, podemos realizar este video, ¿verdad? Y pues algo que tengas que decirle a todos Pues yo nomás recordarles que estas fechas son para recordar a seres queridos Seres que ya se fueron, que extrañamos Y que también es tiempo de cambio, de cosas nuevas De compartir con las personas que acabamos de conocer Y recordar a las que ya se fueron Y agradecer por todo el año y todo lo que nos ha pasado Bueno pues, muchas gracias compañeros, amigos Gracias a ustedes pues pudimos llevar a cabo este video Y pues para concluir con el mismo Este, pues desearles feliz navidad Feliz navidad A todos, gracias Es la oportunidad de recordar a los seres queridos que ya no están Y pues está con nosotros el Pancho, Pancho, pasale Muchos besitos aplastantes Besitos Sea base fundamental Y ya me equivoqué A su vez Deseo Que pase un Muy Que me equivoqué ahí A su vez Ávila, me da mucho gusto tenerla aquí Me voy a decirlo Y pues adelante Antes de ver con tu mensaje Ay no Te bien lo cansas de decirme Que no sé Habla Ay no, gané algo ¿Y esto es grabando? Sí No sé qué Hijo 3-2 ¡Gracias!